Ejercicio para trabajar el suelo pélvico sobre balón. Previamente mostramos una maqueta de la pelvis explicando cómo la contracción perineal es en sentido ascendente, como si quisiéramos retener el pis para que la paciente lo comprenda mejor. Aprovechando la maqueta explicamos cómo está distribuida la musculatura del suelo pélvico en la pelvis, el suelo pélvico más superficial y más profundo, para mejorar la conciencia corporal. La paciente está sentada sobre un balón pequeño, corregimos su postura presentando una triple flexión de miembro inferior, cuello elongado. Inspirará relajada y en tiempo expiratorio se realizará una contracción del suelo pélvico acompañada de una contracción del transverso abdominal. Corrigimos la postura de la paciente, inspira y en tiempo expiratorio realizamos una contracción perineal y de transverso abdominal. En este ejercicio podemos trabajar tanto fibra lenta como fibra rápida, realizando contracciones de unos 8 segundos con una intensidad moderada y unas 8 repeticiones o contracciones de 3 segundos y más intensas, realizando una serie de 8 repeticiones, evitando que la paciente realice apneas y controlar que no se produzcan contracciones parásitas de la musculatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!